La tarea es hacer comprensible de la mejor manera para la gente que nos ve las cifras que viene a presentar sobre el crecimiento económico una vez que se ha concluido el segundo trimestre del año. Sí, Eduardo, el crecimiento de Venezuela en el segundo trimestre que corresponde a abril, mayo y junio, fue mejor resultado que el primero. El primero se puede catalogar como muy pequeño, apenas 0.5 de crecimiento. En ese momento habían como dos visiones, una que decían que íbamos hacia decrecimiento y otra que, bueno, que podíamos seguir creciendo. La del segundo trimestre es 2.6, o sea, 0.1 más que la del primer trimestre. ¿Qué significa esto? Significa que todas las actividades económicas o algunas actividades económicas respondieron de mejor forma que con respecto al primer trimestre. Indudablemente que no estamos en la misma circunstancia del 2012, estamos con números más bajos. Sin embargo, para bueno, es que estamos mejor que el primer trimestre. Algo importante, que es bueno, números para los venezolanos, el gobierno tiene 58 trimestres en el ejercicio. De esos 58 trimestres, 41 se ha crecido, o sea, dos terceras partes, ¿no? Y una tercera parte, casi 30%, 17 se ha decrecido. Estos decrecimientos están como catalogados en tres fases. La primera al inicio, una fuerza fuerte, bajos precios petroleros, el problema de 2002-2003, que afortunadamente quedó en el pasado. Y el problema económico de Estados Unidos, a través de la borbuja inmobiliaria, quisieron que cayeran los precios. Todo lo demás se ha crecido. Ahora, hay sectores que tienen crecimiento, rachas de crecimiento. Por ejemplo, el sector de servicios del gobierno, son 42 trimestres consecutivos creciendo. El sector de comunicación es 38. Y lo ideal sería que todos los sectores lleguen a 40, 50, 60, 70. Que haya menos brecha o diferencia entre esos indicadores. No, que crezcan, que crezcan todos. Y que siempre el crecimiento no sea fluctuante, que se crezca y se descrezca, sino que siempre crezca. Nosotros tenemos, creemos que en nuestra planificación debe haber un crecimiento alrededor de cuatro. Pero eso sí, sea que sea sostenido. Y que todos los sectores de la economía crezcan. ¿Cuáles? El de la construcción, el de la manufactura, servicios de gobierno, telecomunicaciones, minería, y en general todo. En general todo. No es lo que está sucediendo ahorita. En este momento hay algunos que crecen y otros que decrecen. Por ejemplo, en el segundo crezó la manufactura. Alrededor de casi 6, 5,6. Pero decreció 6 la construcción. Eso le restó fuerza al número 2.6. Porque cuando uno saca la cuenta de crecer 6 en construcción, te resta del crecimiento global 0,5. ¿Qué hace falta para que se cumplan esas premisas que usted plantea? Quitar algunos nudos de botella, algunos nudos. Quitar algunos problemas de diferentes categorías. Por ejemplo, la permisología. La permisología se fue construyendo a través del tiempo. Y ahora hay que hacer una permisología más moderna, más con hechos computacionales, tecnológicas, y adaptar un sistema para lo que se quiere lograr. Nosotros estamos trabajando ese tema. Estamos trabajando con los empresarios en las jornadas laborales. O sea, hay un ausentismo que se está trabajando para que la gente trabaje de la mejor manera. Estamos trabajando lo que se llaman los certificados de no producción. Estamos trabajando la cuestión de los puertos. Y se están trabajando otros temas. El tema monetario se está trabajando conjuntamente con el Banco Central. Y no estamos descuidando el tema fiscal de los impuestos. Es decir, estamos haciendo con los empresarios y el gobierno un trabajo muy conjunto para aumentar nuestra capacidad productiva. Y ahí tenemos varios factores que se pueden atacar. Uno, la escasez. Primero, coyunturalmente tenemos una escasez un poco alta en algunos productos. Segundo, un problema estructural de la economía venezolana. Tenemos casi 27 años con inflaciones de dos dígitos y de tres dígitos. Entonces, bueno, con la producción se ataca ese problema. Y el otro es el crecimiento. Si tú tienes todos los sectores productivos trabajando de manera buena, de manera correcta, vas a crecer y vas a generar más empleo. No quiero desviarlo de la revisión que están haciendo estos gráficos, pero ha tocado el tema de la inflación. Hay sectores que pronostican incluso que al cierre de este año podría estar cerca del 50%. Bueno, para que el lado, o sea...